Auxilio, no le están disparando. Me llegó un impacto en la cabeza. El ataque con armas de fuego generó el descarrilamiento de un tren de carga entre Pidima y Coyipulli. Y de inmediato se desplegaron carabineros y hasta un helicóptero del ejército para intentar dar con los responsables. Porque uno de los maquinistas resultó herido por esquirlas y la locomotora y tres carros de este tren de Fepasa se desrielaron en este sector de Ercilla. El tren de carga sufre un ataque producido por sujetos que dispararon en contra de la máquina. El conductor o maquinista se encuentra lesionado. Tiene lesiones leves que son producto de las esquirlas de los disparos que impactan en la máquina. Fue el epílogo de una jornada marcada por una serie de hechos violentos en la Araucanía y el sur del Bío Bío. Porque horas antes en Pidima un grupo de desconocidos atacó con disparos el Fundo Centenario, propiedad del padre del director del registro civil de la Araucanía. Y fue en ese contexto que se registró este audio. Para su conocimiento tenemos que la exclusión del jefe de zona de no concurrir a las comunidades. La propia institución reconoce la existencia del audio, pero se negó tajantemente la supuesta instrucción del jefe de zona y ya se ordenó una investigación administrativa. Es un audio fide digno y del cual nosotros hemos dispuesto la instrucción de una investigación para determinar la responsabilidad del por qué se filtra y del por qué se dice situaciones que en definitiva no guardan relación con la realidad. Porque la confianza de las víctimas está en un punto crítico. No le creo. Yo creo que el general hoy día debería haber puesto su cargo a disposición del gobierno y haber abandonado su cargo. Y el gobierno pedirá explicaciones al alto mando. Nos parece un hecho grave, delicado, por lo cual me he contactado con los generales de carabineros y les pedí un informe completo de la situación acabecida durante la madrugada. Otro ataque incendiario afectó a instalaciones del aeropuerto La Araucanía de Quepe en Caragüe. Este es el otro. Y en Cañete, varios vehículos y contenedores de una faena forestal fueron incendiados por desconocidos, dejando daños por más de un millón y medio de dólares. La violencia en la provincia de Arauco y en La Araucanía está completamente fuera de control. Necesitamos que el gobierno vuelva a retomar la gobernabilidad. Solo en el mes de julio se ha registrado una veintena de ataques en las regiones de La Araucanía y el Bío Bío. Esperamos que la condena de estos hechos sea transversal y que avancen las investigaciones que llevan adelante las policías y el Ministerio Público para determinar los responsables. Este viernes se espera la visita del subsecretario del Interior a la región de La Araucanía, mientras que la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública en favor del machi Celestino Córdoba. ¡A la cárcel, al hospital! ¡Fuerza, Celestino! ¡Fuerza!